... Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos aquí en Área Central, un centro comercial de Santiago de Compostela, para celebrar por segundo año consecutivo el mercadillo benéfico, Trócame Roque. El año pasado fue genial, esperemos que este año los 30 puestos o más se lo pasen igual de bien, consiguiendo la cantidad deseada para esta causa benéfica. Suerte a todos los puestos. Señoras y señores, son las 4 y media de la tarde y esto comienza aquí. Y tenemos que seguir trabajando para que haya un tercero mercadillo solidario, Trócame Roque, y que los nuestros objetivos se vayan cumpliendo. Hola, hoy vamos a entrevistar a mi madre. Hola, ¿cómo te llamas? Marijos Lois. ¿De dónde eres? ¿Eres de por aquí? No, no soy de por aquí, soy de Suiza. ¿Y te sientes parte del barrio? Sí, me siento parte del barrio. Bueno, ¿qué significa para ti una persona que esté integrada en el barrio? Pues que se sienta bien, que relajada, muy a gusto con las otras gentes. Pues hola, estamos aquí en el barrio Las Fontiñas, vamos a hacer una entrevista a Linio y a Chin Han. Bueno, se van a presentar ellos mismos. Hola, me llamo Chin Han. Y me llamo Duo. Pues bueno, le voy a preguntar, ¿qué tal vuestra llegada a Santiago? ¿Estuvisteis viviendo siempre en Santiago de Compostela? Sí, y bien. ¿Y qué tal? ¿Llegasteis bien? ¿Os estáis adaptando un poco bien? ¿Os gusta cómo es Santiago? Seguro que extrañáis un poco allá a China, ¿no? Ahora me gusta más Santiago porque ya he pasado mucho tiempo aquí. Sí. ¿Y tú qué tal, Lin? Eh, bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias! ¡Gracias!